Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Soy el profesor Walter Santos, entrenando en el taller de mini atletismo, la corporación de Puente Alto, en la corporación de deporte, en la comuna de Puente Alto. Siempre me sale mal ese inicio, normal, normal. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien, espero que ya muchos, ya los abuelitos, los profes ya estén ahí vacunados, o en proceso de vacunación, para que podamos retornar pronto a la pista. Creo que más que antes, más que en diciembre, estamos más cerca de regreso a pista, así que sigamos cuidándonos, por favor, me urge mucho volver a la pista, entrenarlos bien como corresponde, mejor todavía, ¿cierto? Estoy de regreso, pasé un par de semanas con una lesión en la pierna, uno está sujeto a lesionarse cuando entrena, uno está sujeto a lesionarse hasta cuando no, entrenarse, duele la espalda, duele las piernas, así que, no sé cuándo. Así que, ya estoy de regreso. Obviamente, con un par de restricciones no puedo saltar mucho, pero aquí haremos un par de ejercicios que no va a tener que saltar, y así seguiremos el día. Hoy toca un entrenamiento de fuerza, ya, o un entrenamiento de fuerza general, trabajaremos básicamente cuatro ejercicios, pero serán ejercicios que regresaremos con, seré un ejercicio, pero realizaremos dos tipos de movimientos diferentes, ya, sería más complejo el ejercicio. O sea, el primero será una sentadilla con isometría, entonces serán dos. El segundo será elevación de cintura, que es uno. El otro sería flexión de brazo, tocando hombro, rojo con elevación. O sea, tres ejercicios ahí, en uno, ya. O sea, ejercicios, no es el nombre de cómo se dice en español, perdón, pero son ejercicios compuestos, ese es el nombre, ya. Y abdominal columbar, o sea, cuatro ejercicios con cara de ocho, así por decir. Perfecto. Ahora vamos a hacer un poco de calentamiento, un poco de calentamiento, y luego empezaremos con los ejercicios, ok, ok, perfecto. Entonces, empezamos siempre de arriba, hacia abajo, o de abajo, hacia arriba, para que no perdamos ahí más o menos el orden, para no olvidar ningún tipo de movimiento. Y los que ya están más experimentados, pueden empezar donde quieran, en realidad. Y la idea es que calienten toda la articulación, o bien decir, todas las articulaciones posibles del cuerpo, ya. Entonces, empezamos de arriba, para que no olvide nada, coordinando ahí cabeza y brazo, ya. Ahora, buenísimo, ahora cambio. Eso. Perfecto. Ahora, elevación de hombro. Ok. Al frente atrás. Hombro al frente atrás. Hacia los círculos con el hombro. Y hacia atrás con el hombro. Buenísimo. Abro, cierro. Arriba, abajo. Círculo hacia la frente. Y hacia atrás. Ahora, cintura. Abro, abajo la cintura. Banda la otra. Todo, 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 que no es ten, es nois. Cambio, cambio. Abro, abajo la cintura. Bien. Buenísimo. Ahora, hacer conducción. Al otro lado. Buenísimo, buenísimo. Rodilla. Rodilla arriba. No hay rodilla abajo, ¿eh? Rodilla arriba. Y trabajo. Con la otra. Vamos. Bicicleta. Cambio. Hacia adentro. La otra. Círculo hacia hacia afuera. A esta lado. Buenísimo. Punto de pie arriba, abajo. Ahora, el otro. Y cintura. Otro lado. Buenísimo. Cabe de pie, arriba, abajo. Ahora, el otro. Ahora. Círcunducción. Otro lado. Buenísimo. Vamos a hacer un poco de barquito. Calentarlo un poco de posterior. Y tibial anterior. Eso, vamos. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos. Animo. Bravo, Jesús. Dominic. Seja. Ahí vamos. Caminando un poco en punta. No voy a poder saltar, pero caminar en punta si puedo. Otro lado. Vamos. Sin tocar talón. Sin tocar talón. Vamos. Ahora, caminando con talón. Sin tocar punta. Y regreso. Vamos. Sin tocar talón. Sigo. Ahora, talón punta. Talón punta. Buenísimo. Tomen agua. Espero que tenga agua ahí. Mi agua está aquí. ¿Ven? Ahora tengo que, ¿sabe qué? Demonstrar el ejercicio, pero antes tengo que cambiar de reloj. Porque aquí no tiene el crono. O mejor, un reloj nuevo y yo no sé utilizar el crono. Utilizaré el más viejito, que es lo mejor que hay. Y aquí sí manejarlo bien. ¿Ya? Voy a explicar los ejercicios. Haremos primero sentadilla. ¿Ok? Sentadilla con isometría. Entonces, contaremos. Una, dos, tres. Quedaremos abajo. Explico. Una, dos, tres. Y quedaremos abajo. Uno, dos, tres. Subo. Una, dos, tres. Y quedaremos abajo. Uno, dos, tres. Perfecto. Y este es el número uno. Segundo ejercicio ya desconocido. Ya ustedes ya dominan. Tienen una maestría sobre la ejecución. Por lo menos los que me han enviado video y fotos, yo sé que sí, están ejecutando súper bien. Súper de verdad. Ahora vamos para elevación de cadera o de la cintura, cintura pélvica. Y voy a estar subiendo, ¿ya? Fíjense que hay una línea recta entre mi pecho y mi rodilla. ¿Ya? Esa línea recta que hay aquí. Bajo. Y subo. ¿Ya? Importante que los pies estén completamente pegados al piso. Cabeza también. Pegado. Miro arriba el techo. O el cielo se está en patio. ¿Ya? Subo. Mira, mis brazos están pegados al piso también. Y sería eso. Perfecto. Tercer ejercicio. Ese sí que es más complejo. ¿Ya? Pero hemos hecho ya los tres ejercicios que voy a demostrar aquí ahora. ¿Qué es? Mira, si estoy en la posición de cuatro puntos, ¿correcto? Cruzo los pies atrás. ¿Ya? Primero me acuesto. Vamos a hacer más simple. Flexiona la pierna. Perfecto. Ya. Acostado. Boca abajo. Flexiona la pierna. Aquí subo posición de plancha. ¿Ya? Toco. Toco. Arriba. Arriba. Abajo. ¿Ya? Subo. Otra vez. Toco. Toco. Arriba. Arriba. Abajo. Oye, ¿sabe qué? Voy a agarrar un cojín que me duele la rodilla. Yo hago eso, pero con los pies en el piso. ¿Ya? Abajo. Arriba. Toco. Toco. Arriba. Arriba. Abajo. ¿Ya? Pero si tienes dificultad de hacer con el cuerpo, con la posición de plancha, el cuerpo sin apoyos, ¿ya? De rodilla. Si me duele, si no puedo hacer esa posición, ahí puedo utilizar el cojín. ¿Ya? Acostarme. Y ahí no me duele la rodilla. ¿Perfecto? Sería eso. Entonces sería flexión para abajo, arriba, hombro, el otro, arriba, arriba, abajo, y seguí. ¿Ya? Y el otro, último ejercicio, es que estás haciendo ejercicio con puestos, ¿ya? No es solamente un ejercicio, siempre dos. Vamos a hacer tres abdominales clásicas, subir lo más alto que yo pueda con los brazos perpendiculares al piso. No quiero brazos aquí abajo, quiero brazos extendidos arriba al frente, ¿ya? Y aquí voy a subir, uno, dos, tres, hago la vuelta rapidito, mano a la espalda y subo. Uno, dos, tres, regreso. Uno, ¿entendieron? Bueno, ese será, esa será nuestra serie de ejercicios de hoy día. Cuatro ejercicios compuestos, excepto con la elevación de cintura. Los demás tienen uno o dos ejercicios juntos, ¿ya? Eso para ir ya agregando más dificultad a cada ejercicio. ¿Bacán? Cada ejercicio, treinta segundos, repetiremos tres veces. ¿Ok? Partimos para el primero entonces. Déjame ponerle un cuaderno acá, para que yo no me olvide las cosas. Sentadilla con isometría. Recuerden sentadilla, pecho hacia afuera. Bravo, Jesús, Dominic, están haciendo súper bien, ¿eh? Eso es, mantenga ahí. Entonces vamos a hacer aquí, treinta segundos. Tres, dos, uno, abajo fue. Uno, dos, tres, y me quedo abajo. Uno, dos, tres, arriba, vamos. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, vamos. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, vamos. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, otra vez, vamos. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, tiempo. Déjame cambiar aquí mi, da un segundo. Perdón. Estaba configurado diferente. Vamos, rapidito. Ahora vamos para elevación de cintura. Al piso, acostando boca arriba. Ahora sí que sí. Clásico, vamos. Tres, pies al piso. Completo, pie completo al piso. Tres, dos, uno, fue. Vamos. Uno. Eso hay que hacer los treinta segundos. Bajo y subo la cintura. Lo más alto que yo pueda. ¿Ve? Arriba. Arriba. Vamos. Arriba. Arriba. Respiro. Suelto todo el aire. Vamos. Fortalecer para llegar a la pista fuerte. Vamos. Bienísimo. Buenísimo. Cambio, cambio, cambio. Ahora vamos a hacer el ejercicio que comenté. Si pueden hacer así, mejor todavía. ¿Ya? Con el cuerpo extendido. Si no, apoyo la rodilla y si quiero, pongo un apoyo, un cojín, algún almohada. ¿Ok? Tres, dos, uno. Vamos. Abajo. Arriba. Toco hombro. Toco hombro. Mano arriba. Otra mano arriba. Abajo. Toco hombro. Toco hombro. Mano arriba. Mano arriba. Abajo. Hombro. Hombro. Arriba. Arriba. Abajo. Hombro. 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 Arriba. Abajo. Tiempo. Ja, ja. ¿Viste? Es dinámico, ¿cierto? Para cambiar el ejercicio. Dentro de un ejercicio. Ja. Vamos. Abdominales y plumbares. Tres, dos, uno. Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cambio. Mano atrás. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cambio. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cambio. Descanso. Un minuto. Dos. Tres. Cambio. Ja. Descanso. Un minuto. Entre un minuto veinte y un minuto treinta. Repetiremos. ¿Vale? Vamos. Aquí. Para descansar un poco. Déjame descansar así. Si quieren tomen agua. Descanse. Respire profundo. Suelta el aire. Un minuto para regresar. O de verdad. Extraño mucho. Mucho. Mucho la pista. El trabajo que más extraño. Que más extrañado. Los demás no. No es lo mismo. Abre mi equipo. No sé si ustedes ya saben. Entren ustedes. Los niños. Y entren adultos ahora también. A distancia. No en pista. En vivo el plan. Y cada uno ejecuta donde pueda ejecutar. Así que ya tengo tres trabajos. Complejo, ¿cierto? Pero rico. Me gusta lo que hago. Así que tiene todo para salir súper bien. Y mejor. Ja. ¿Cierto? Vamos. Veinte segundos para empezar la segunda vuelta. Con sentadilla y isometría. Déjame mojar la boca. Porque estoy hablando todo el rato. ¿Listos? Sentadilla. Recuerda, ¿ya? Pecho siempre abierto. ¿Ya? Hombro hacia atrás. Oscura. ¿Ok? Y poto, perdón. Glúteo hacia atrás y hacia abajo. ¿Ya? Poto es una palabra que se utiliza mucho aquí en Chile. Pero no es una palabra técnica. Así que mejor decir glúteo. ¿Perfecto? Entonces siempre reprimo el poto como glúteo. ¿Ok? Glúteo. Tres, dos, uno. Fue. Uno. Dos. Tres. Me queda abajo. Uno. Dos. Tres. Vamos. Uno. Dos. Tres. Abajo. Uno. Dos. Tres. Vamos. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Vamos. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Tiempo. Vamos. Elevaciones. De cintura. Vamos. Me acuesto. Cabeza. Al piso. Vamos. Fue. Subo. Subo lo más alto que yo pueda. Vamos. Bien arriba. Sube. Sube. Bien. Más. 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 Vamos. Vamos. Sube cintura. Sube. 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 Tiempo. Ahora vamos para planchas. Flexiones de brazo, perdón. ¿Listos? Fue. Abajo. Toco. Toco. Al frente. Con la otra. Abajo. Toco. Toco. Una. La otra. Abajo. Toco. Toco. Al frente. Con la otra. Abajo. Toco un hombro. El otro. Al frente. Al frente. Abajo. Tiempo. Abdominations. Vamos. Acá la tres. Cambio. ¿Listos? Fue. Uno. Dos. Tres. Cambio. Mano atrás. Uno. Dos. Tres. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cambio. Vamos. Mano atrás. Uno. Dos. Tres. Cambio. Tiempo. Tiempo. Un minuto. Treinta. De descanso. ¿Ya? Falta poco para terminar. ¿Cierto? Una más. Una más. Eh. Y estoy así. Como que. Regresando a entrenar. Como entiendo otro día con ustedes. Que compré un rodillo. De bicicleta. Donde puedo pedalear. Dentro de la casa. La bici queda como si fuera una bici estática. Pero es mi bici. Una bici de spinning por ejemplo. Una bici común. Y ahí enviaré una foto. A modo de estimular a los apoderados a entrenar en la casa igual. Los que no pueden salir. Los que tengan miedo. Los que no tengan tiempo de agarrar la bici. O tal oscuro. ¿Ya? Es una buena opción. De entrenamiento. Así que. Es una idea. ¿Ya? Voy a compartir eso. Ahí viste. Y el otro. Es que estoy leyendo harto. Estoy estudiando un par de cosas. Ya no solo para niños. Ahora estudio ahora para adultos también. Y ahí estamos. Ojalá. Las cosas resulten bien hasta el final de hoy. Hasta que. Esa pandemia. Pueda pasar. O podemos tener un control mejor sobre ella. ¿Cierto? Tomar agua. Tenemos que. Volver. A la setanilla. ¿Vamos? ¿Listos? Otro lado. Para quedar parejito. ¿Listos? Fuera. Vamos. Uno. Dos. Tres. Opa. Abajo. Uno. Dos. Tres. Vamos. Uno. Dos. Tres. Me queda abajo. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Y me queda abajo. Uno. Dos. Tres. Vamos. Uno. Dos. Tres. Me queda abajo. Uno. Dos. Tres. Vamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tiempo, elevación de cadera, elevación de cintura pélvica, ya, vamos, ¿listos? Empezamos, sube, sube, vamos, sube, sube, vamos, tiempo, ahora vamos con flexiones, ¿listos? Vamos, abajo, arriba, toco, toco, al frente, al frente, abajo, separo las piernas para tener más estabilidad, ya, al frente, al frente, abajo, hombro, el otro, brazo al frente, con el otro, abajo, hombro, hombro, al frente, al frente, abajo, tiempo, y ahora último ejercicio, vamos para abdominales, ¿listos? Fue, vamos, 1, 2, 3, cambio, mano atrás, 1, 2, 3, cambio, vamos, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, tiempo, eso dio un montón, increíble, es todo sudado, terminamos una sesión más chicos, cada día más cerca de regreso a la pista, pensamos así, ¿eh? Relájense, relájense, respira, suelta el aire, olvidé de gastar un poco, guatoncito, conmigo un montón, así que, entrenando, tengo que bajar otra vez, relajo, relajo los brazos, la pierna, buenísimo, mano arriba, separo un poco los pies, no mucho, a un lado, al otro, al frente, atrás, relajo, abajo, junto los pies, busco abajo, agarro atrás, agarro la otra, ahora, separo, dos manos y un pie, perdón, va a decir, una pierna, yo dije, una pie, feo, ¿no? Cambio, la otra, buenísimo, mano a la cintura, y cintura está al frente, bueno, era básicamente eso, no era básicamente, era eso, era ese el entrenamiento del día, seguramente va a servir un montón, pronto, seguramente, ya estaremos en pista, fuertes, ya, fuerza ahí, mantenga la disciplina, mantenga el estanciamiento social, si salga a la calle con mascarilla, evita contacto con personas, alcohol gel todo el rato, ya, si ustedes saben de eso, y ven personas que conocen, pueden orientarlas de forma educada, abordar, decir, por favor, la mascarilla, sube la mascarilla, la mascarilla utiliza abajo, no es abajo, la mascarilla tiene que tapar, cubrir nariz y boca, pues se llama naso buco, ya, no sería solamente buco, no naso, ¿cierto? Así que, ustedes son inteligentes, son muy inteligentes, utilicemos esa inteligencia para mejorar las situaciones que estamos, ¿qué va? ¿Ya? ¿súper? Un abrazo grande, los extraño mucho, de verdad, los quiero ahí entrenar mucho en pista, estar ahí y hacer mejorar, pero es necesario un tiempo que estamos de entrenar así, no bajen la guardia, sigamos entrenando, sigamos cuidando, porque así que regrese, así que podamos, estaremos juntos otra vez, un abrazo grande, cuídense mucho, chao.